¡Suscríbete al canal! Solo un poquito no quiero nada más Por el camino yo vuelvo a mi hogar Voy cantando esta triste canción Su melodía siempre me emociona Solo tengo ganas de llorar Y yo no sé por qué Después de discutir Nunca me disculpé Lo lamenté Como la brisa que fluye tan natural Así es nuestra amistad sin un final ¡Suscríbete al canal!